¿Qué es la Mesa de la Macro Zona Norte? Esta, como decía, es una de las acciones que ya se han realizado en la región de Arica y Parinacota, también en Antofagasta, y es un compromiso que nosotros asumimos de efectuar también en la región de Tarapacá. Son aproximadamente más de 30 pasos ilegales, irregulares, no habilitados, que se usan permanentemente para el contrabando, para el narcotráfico, y lo que vamos a hacer es justamente trabajos para deshabilitarlos. Hemos conversado con personas acá de la comunidad y ellos permanentemente tienen este traspaso, digamos, y este comercio con personas de Bolivia, y no hay ningún problema con eso. Vamos a dejar de hecho espacios para que los peatones y los animales puedan circular sin ningún problema. Creo que lo que hay que destacar no solo es que se están cumpliendo ya estos compromisos adquiridos regionalmente, sino que además la coordinación de todas las instituciones. De hecho, aquí en este momento, en la frontera misma, estamos personal policial de ambas policías, la intendencia, obras públicas, la fiscalía, desde luego. Los carabineros, nosotros normalmente estamos patrullando el límite político internacional a las 24 horas del día, y evidentemente que al contar con esta zanja, se nos facilita mucho el trabajo porque no van a poder transitar vehículos, y carabineros se pueden focalizar principalmente en las personas que lo hacen de infantería. Nosotros tenemos un equipo que trabaja en la zona limístrofe, el EFRON, que está destinada específicamente a combatir el tráfico de drogas y también el tráfico de personas y el contrabando.